ahora si comenzamos con el unboxing vamos a ver que nos salió cada una de estas cajas debe tener aparte una tarjeta de estas caja es un poco instructivo de lo que debe venir en la caja Es para jugar Y pues te escribe Los atributos de la tarjeta Un flipcoin Un flipcoin Una moneda para ver si gana alto o bajo Bueno supongamos Que nos va a ir mal por el CLAF Porque nos denombran por las cajas de estas Esperemos que no Que no nos afecte en la colección De las tarjetas No, vayan a abrir todas repetidas Ok, abrimos La primera Kilowater Un tándem mouse Muy bien ZDW Ah, un Pikachu Y es holográfico Está muy bonita esta carta Vamos a ver si nos salen todas las holográficas Las holográficas las voy a ir poniendo por acá Ya tenemos a Pikachu A ver si nos toca suerte En este segundo Paquete de cartas Nos viene Bueno, nuestro ¿Cómo dice que se llama? Se llama Es un flipcoin Vamos a ver si Pikachu Trae la suerte Nos pudo haber venido Que viene Vamos a ver La primera ZANDACONDA TANDER Vamos a ver Repetido Ciclizar Otra vez Otro Pikachu Pero holográfico Vuelven Y Ja Vamos a ver Scott Tien Otro magnitude Que nos ven aquí Blisey Vamos a ver salido Paumi Kirlia Y otro Pikachu holográfico En los hologramas tenemos Las tres que hemos abierto Son repetidos El Pikachu holográfico Ocupamos con Que nos salga uno diferente Blisey otra vez Paumi Setudur Repetido Y Puede ser holográfico Si fue Fue Coco Y es diferente Ya tenemos dos De los holográficos Vamos a ver que más los veo Que te escuchamos ¿Qué? ¿Quién? 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 Trên Kilometer repetido Tandemouse también Kirillia también Repetido Y Sprigatito Este es un holográfico también Ya tenemos otro holográfico diferente Vamos a ver que más nos sale Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zandaconda, ya lo teníamos Flittle, este no lo tenemos Aquí el leal, ya lo repetido Y Klaus es el holográfico Entonces ya tenemos cuatro holográficos diferentes Y nos quedan dos paquetes Blaise otra vez Pauny Pauny, ¿dónde estaban acá? Cyclicard Cyclicard, ya salió Sí Y Sea Titan Uy, este es el holográfico Se ve bonito y no lo teníamos Entonces ya tenemos De los holográficos Pikachu Fue Coco Sprigatito Klaus Y Cyclicard Y nos falta el último paquetín Y Y Y ya está. Y vamos a ver que nos viene Zandaconda. Y ya está. Y repetido clave holográfico. Y ya sería todo amigos. Nos queda una papita aquí. Entonces, nos falta checar. Ni siquiera sé qué tal la conexión. Pero lo voy a investigar. Antes de que vaya por... Otras comidas más normales. Gracias. 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 Gracias.